Vamos a hablar ahora con Rubén Sánchez, que es secretario general de Facua, porque nos interesa mucho su opinión desde el punto de vista del usuario, del consumidor, que se ha visto zarandeado por estos días de hielo y de nieve y de bajísimas temperaturas. Rubén Sánchez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, los más directamente afectados por este tremendo temporal, por ejemplo, los viajeros que han quedado atrapados en aeropuertos o en estaciones de tren y de autobuses, ¿qué deben hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que deben dar? Bueno, lo primero es tener la tranquilidad, entre comillas, de que el dinero los van a recuperar. O sea, billetes de tren, de barco, de autobús, de avión, por supuesto, que se hayan cancelado, tendrán que reembolsarles el dinero. Hay distintas normas que regulan los plazos en los que los tienen que hacer los distintos operadores, aunque lo mejor es reclamárselo. Las compañías aéreas, además, tienen el añadido, según la normativa europea, de que tienen que prestar asistencia al pasajero si, por ejemplo, se quedó esperando en la estación a volver, a la estación no, en el aeropuerto, a volver a su ciudad de origen. Hay gente que se queda hacinado durante una noche entera en un aeropuerto, habitualmente cuando se producen cancelaciones de vuelos. Eso realmente es una aberración, el que las compañías aéreas lo permitan. Tienen la obligación, sea cual sea el motivo de la cancelación, de garantizarles alojamientos en hoteles, de pagarles la comida durante la espera. Y si no lo hacen, se le puede reclamar, se le debe reclamar. El problema aquí fue que en las primeras horas, o en las primeras 24 horas, no podían despegar aviones desde que se cierra el aeropuerto de Barajas, pero tampoco se podía andar circulando por Madrid desde Barajas a un hotel o a un alojamiento que pueda haber más o menos cercano. Bueno, la situación que hemos vivido en Madrid, usted que ha estado en contacto con muchas situaciones de cierre de aeropuertos, de cancelaciones masivas, ¿se podía hacer algo de otra manera en un aeropuerto cuando se cierra no solo la salida, despegue y aterrizaje de aviones, sino la entrada y llegada del propio aeropuerto? Bueno, dentro de un aeropuerto, evidentemente, en los momentos en los que hay imposibilidad de llevar a pasajeros a hoteles, por ejemplo, si es que realmente era imposible, se puede garantizar como mínimo que estén atendidos correctamente, que estén cenando, por ejemplo, y muchas veces las aerolíneas se olvidan de eso o les dan un triste sándwich y poco más. Eso no es lo que establece la normativa europea. Y luego está el después, cuando ya pasan una serie de horas, se puede garantizar realmente el enviar a cada grupo de pasajeros a un determinado hotel cercano. Muchas veces, muchísimas veces, la inmensa mayoría de las veces, podríamos decir, las compañías aéreas no lo hacen. Y no precisamente porque tengan dificultades para localizar hoteles, para garantizar el acceso, sino porque es lo que resulta el pan nuestro de cada día frente al sector aéreo, que está demasiado bien tratado por las administraciones. Aquí echamos siempre en falta que el Ministerio de Transporte, durante esta legislatura, que es el competente en el sector, abra expedientes sancionadores por incumplir obligaciones, como por ejemplo ha ocurrido durante toda la pandemia, desde el confinamiento hasta las últimas semanas, en las que siguen dándose casos de aerolíneas que se niegan a devolver el dinero a los pasajeros por las cancelaciones vinculadas al COVID. Se lo preguntaremos en unos minutos a Juan Cierco sobre este asunto, director general corporativo de Iberia. Al margen de este asunto, también hemos visto imágenes de cómo coches atrapados, cuando no directamente sepultados, muy afectados por la caída de hielo, de las cornisas o de otros elementos, de ramas y troncos de árboles, los seguros de los vehículos son muchos también los afectados. Se habla en estas ocasiones de que los seguros, en situaciones catastróficas o que se consideran catastróficas, pueden derivar a consorcios las reclamaciones de los asegurados o digamos que es un poco más complicado atender esa reclamación. ¿Cuál es la situación real en este caso? Muy complicada porque los seguros hay que revisarlos, cada consumidor tendrá un seguro con una compañía, para su coche, para su vivienda, que también han podido sufrir daños relacionados con el temporal y muchos seguros dicen que no se hacen cargo de ningún problema relacionado con fenómenos naturales. Podríamos decir, bien, hay una entidad pública, el Consorcio de Compensación de Seguros, que se haría cargo. Pues, lamentablemente, en este caso, no. No están incluidos, dentro de los elementos que están regulados en las competencias o en las obligaciones del consorcio, el pagarle a nadie un problema vinculado a una nevada. No está en el catálogo. Quizás habría que revisarlo, quizás habría que establecerlo, pero claro, es que habitualmente las nevadas no son circunstancias extraordinarias, imprevisibles. Hay muchas zonas de España donde habitualmente nieva y están perfectamente preparados para ello. La que no lo estaba, por ejemplo, era Madrid, con independencia de que ya había una previsión de nevada y, por tanto, hay situación complicada, insisto, para los afectados que hayan tenido daños, por ejemplo, en los coches. Si su seguro privado no lo cubre, el Consorcio de Compensación de Seguros no lo va a cubrir no porque esté cometiendo ninguna irregularidad, sino porque no está previsto en la norma reguladora. Otra cosa serían, saber, reclamaciones vinculadas a negligencias, podríamos decir, de las administraciones, sea local, autonómica o estatal. Por ejemplo, si en Madrid capital no se han llevado a cabo determinadas medidas para garantizar el evitar ciertos problemas vinculados a la nieve, caídas de troncos de árboles y diversas historias que nos hemos encontrado hoy de todo tipo, por cierto, en Facua, pues si se ha producido una negligencia, sí se le podría reclamar a la propia administración responsable de ella. A lo mejor podríamos plantearnos, es que nadie se iba a imaginar que esto iba a pasar. Bueno, pues sí, se sabía que iba a nevar. A lo mejor no a este nivel. Habría que ver el estado, por ejemplo, del arbolado. Habría que valorar también si el Ayuntamiento de Madrid ha tomado las medidas que correspondían, todas las medidas que correspondían a la velocidad de vida y con todos los medios que debía tener a su alcance. Entonces, bueno, habrá que ir evaluando caso a caso, porque de lo que no tenemos dudas es que va a haber miles de reclamaciones. Para concluir, quiero preguntarle por el tema del suministro eléctrico, en dos vectores, de la factura de la luz y lo que ha pasado o está pasando en Cañada Real, porque mucho se ha hablado de la situación en esa zona de Madrid. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Verónica González. Estamos en el inicio del sector 6, a la entrada, y hoy aquí hay más de 4.000 vecinos, entre ellos muchos niños, van a pasar la noche, la gélida noche, como buenamente puedan, con mantas y quemando madera, nos decían algunos, porque se esperan temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. La comunidad de Madrid dice que han venido hasta aquí para limpiar las calles, aunque algunos vecinos lo niegan, dicen que son ellos los que han limpiado las calles de la nieve, y también ha empezado a repartir estufas y botellas de butano, algo que los vecinos ven insuficiente. Dicen que es una medida a corto plazo y que lo que exigen es que les devuelvan el suministro eléctrico. Sin duda, este sitio se ha convertido en el epicentro polémico, tanto político como social. Hoy ha sido el propio vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, el que ha exigido a la propia compañía que devuelva la luz a esta Cañada Real. Rubén Sánchez, sobre este asunto, casi dos temas en una pregunta. La factura de la luz, que se habla mucho de la subida, la ministra del Ramo dice que no va a ser para tanto, y dos, lo que está pasando en Cañada Real. Le quería preguntar por estos dos asuntos para concluir. Bueno, en Cañada Real evidentemente tenemos una emergencia que ya podemos llamar sanitaria en el momento en el que estamos, y no se puede consentir, primero, la dejación por parte de la administración autonómica. Hay que garantizar el suministro con independencia de irregularidades que puedan cometer determinadas personas, pero no se puede permitir que miles de niños, de ancianos, estén viviendo no ya sin luz, sin suministro eléctrico. Es que con temperaturas peligrosísimas para la salud de la gente. Hay vidas en juego en ese sentido. Y luego, por otro lado, en relación a la tarifa eléctrica, que hoy ya dábamos el dato de que el kilovatio hora ha subido a nivel interanual un 36% en los primeros días de enero, a nosotros nos ha preocupado la reacción un tanto complaciente con el sector eléctrico por parte de la ministra responsable del ramo, la ministra y vicepresidenta Teresa Rivera, hablando además de que la subida solo va a ser de unos cuantos euros. Yo no sé cómo calificar unos cuantos euros. Eso que son dos euros, cuatro, diez, cuarenta, siempre van a ser euros de subida, que si los multiplicamos por todas las facturas van a ser decenas de billones de euros más que van a ingresar las eléctricas y que el Gobierno los podría evitar. No ya con medidas que podemos plantear como novedosas. Hay quien habla de nacionalización de eléctricas, el socio de Gobierno de Unidas Podemos habla de crear una empresa pública para la comercialización eléctrica. Hay muchas medidas que se pueden plantear ahora, pero ya hay algunas firmadas por el Gobierno de coalición. El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a llevar a cabo una serie de iniciativas y hoy parece que la ministra Rivera las ha olvidado o ha olvidado algunas de ellas. Se puede perfectamente frenar una subida tan brutal como la que estamos experimentando. La luz, por supuesto, tiene que subir en enero porque hay coyunturas que implican un encarecimiento del servicio, de la producción energética, pero no tanto como lo que nos estamos encontrando, que, por cierto, ya con los datos de mañana, la factura del usuario medio se va a acercar a los 87 euros cuando hace unos cuantos meses rondaba a los 60. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por estar aquí participando en este debate en la televisión pública. La noche en 24 horas de Televisión Española. Muy buenas noches. A vosotros. A vosotros. A vosotros.